La Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa ha celebrado una nueva reunión en la que se ha analizado el primer tramo de la campaña de comercialización 2016-2017, con datos a finales del año 2016. En esa reunión se ha constatado que la producción de aceite de oliva durante los tres primeros meses de campaña es de 547.200 toneladas, una cantidad inferior a la conseguida en la campaña pasada en esta fecha, debido al recaso en el inicio de la recolección, consecuencia del tardío proceso madurativo de la aceituna. El nivel de comercialización del aceite de oliva se sitúa un 10% por encima de la pasada campaña, manteniéndose equilibrado respecto a la media, debido al significativo aumento de exportaciones, fundamentalmente a países terceros. En lo que concierne a la aceituna de mesa, la producción, que puede darse por definitiva, se eleva a 590.960 toneladas, cifra muy similar a la pasada campaña, que supone el tercer hito productivo de la historia.